Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura del informativo que todo el mundo ve. Hoy es 27 de enero del año 2016 y vamos de una vez con toda la información. Mucha atención que la Armada Nacional, la DEA de Estados Unidos, igualmente la Fiscalía en Colombia, tienen captura a cuatro personas supuestamente vinculadas con el negocio de tráfico de alucinógenos en la costa pacífica de Colombia. Además, son solicitados en extradición por el gobierno de Estados Unidos. La autoridad confirmó que las personas capturadas estaban vinculadas con la construcción de semisubregibles en esta región del país para el tráfico de alucinógenos. Unidades de la Armada Nacional, en coordinación con el Grupo de Investigaciones de la DEA y la Fiscalía, capturaron cuatro sujetos pedidos en extradición por Estados Unidos por el delito de narcotráfico. La operación en contra de esa organización fue desarrollada por unidades de la Fuerza Naval del Pacífico desde el año 2008, donde se inició el proceso de seguimiento y posterior afectación de la estructura narcotraficante con la incautación en marzo del 2012 de un semisubregible con cinco toneladas de cocaína. La organización narcotraficante, conocida como el Clan Morphe, se encargaba de diseñar y construir artefactos semisubregibles para diferentes organizaciones al margen de la ley, quienes desde territorio colombiano invadían estos artefactos con alcaloides hacia Centro y Norteamérica. Entre los capturados se encuentra su máximo cabecilla alias El Tío o El Viejo, quien fue sorprendido por las autoridades en la ciudad de Cali y tiene pedido de extradición por una corte del Distrito de Florida de los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Asimismo, fueron capturados otros tres miembros de esta estructura delictiva, quienes se identificaron como Carlos Alberto Sinisterra Peñalosa alias Winnie, encargado de diseñar los semisubregibles, Luis Rolando Bueno Jiménez alias El Mono y Luis Enrique Rentería Granados alias El Viejo, quienes dirigían la construcción de los artefactos. De acuerdo con las investigaciones, esta organización, además de haber fabricado cuatro artefactos semisubregibles, era la encargada de recibir grandes cantidades de clorhidrato de cocaína en el Pacífico colombiano. La obra de repavimentación de la calle Quinta no ha empezado porque hace falta un documento que debe despedir planeación distrital, con el objetivo de poder confirmar la ocupación del espacio público para las mencionadas obras. No se explica cómo ante la falta de ese documento se había manifestado que las obras iban a empezar en diciembre. De todas formas, la alcaldía ha manifestado que el documento estará listo en las próximas horas y se prevé que mañana los trabajos ahora sí se van a iniciar. Por falta del documento de ocupación de espacio público, no se han dado inicio a los trabajos de la calle Quinta, los cuales estaban previstos para iniciarse en esta semana. El director de planeación distrital dijo que en unas pocas horas, este documento se tendrá sobre la mesa y se dará vía libre para iniciar estas obras. Sí, le falta un requisito que es la licencia de ocupación de espacio público. Ya la están sacando y una vez obtenida, inicia la construcción de la obra. ¿Para cuándo sería eso? El contratista está aquí en planeación de manera muy prioritaria, urgente, está adjuntando los requisitos que se necesitan para la obtención de la licencia de ocupación del espacio público. Ahora obtenida, por parte de planeación, no tendría dificultades para iniciar con la construcción de la obra en el tramo que tienen previsto inicialmente. Según lo estipulado por los contratistas, estos trabajos tendrán una duración aproximada de seis meses, por lo cual se espera que la Secretaría de Tránsito defina los planes de contingencia correspondientes a la movilidad y de esta manera evitar que se genere tráfico vehicular. La Secretaría de Tránsito defina de la industria de un país, la rendición deergia que se perpetua Ellos confirmaron que están un poco desalentados porque la pobreza en Buenaventura es más grande de la que se pensaba. Además, confirmaron que han efectuado entrega de recursos para apoyar a algunas comunidades vulnerables en esa región del país. Desde hace dos días se encuentran en Buenaventura los representantes de 10 embajadas de la Unión Europea, con el objetivo de conocer cuánto se ha avanzado en la intervención social que se ha venido realizando desde septiembre del 2014. La idea es seguir escuchando a la población local frente a la problemática social y de inseguridad que se ha venido presentando en esta ciudad. El balance no fue muy alentador. Bueno, la verdad que es preocupante. Creo que sí han sido logros, sí la tasa de homicidios ha bajado, eso es cierto, pero sigue problemas muy graves entre todas partes de la sociedad. La parte de seguridad, pero además la parte de infraestructura. Lo que sí nos da mucha preocupación es que no hay hospital todavía, no hay un sistema de salud, no hay sistema adecuado de educación. Entonces creemos que tenemos que enfrentar estos problemas, tanto como la seguridad como la falta de infraestructura para hacer la vida de las personas de Buenaventura mejor. La Unión Europea, solo en ayuda humanitaria en esta ciudad, ha ejecutado acciones por más de 860 mil euros, que benefician a cerca de 5.700 personas, en las cuales se concentran niños y jóvenes aportando a la educación de los mismos. En el dos mil dieciséis llega Buenaventura. La quinta aventura te hace millonario, con más de 180 millones en premios. Juégala en todos nuestros puntos de venta y móviles GANE. Más información en www.inverpacifico.com.co. Aplican condiciones y restricciones. GANE, GANE, Inverpacifico GANE, GANE. Una pareja se robó medicamentos de un supermercado en la zona continental de Buenaventura, avaluados en 180 mil pesos. Por este delito, un juzgado de la ciudad dictó medidas de aseguramiento sin beneficio de escarcelación contra esta pareja. Y es que, de acuerdo a lo que comprende la justicia colombiana, no es el monto del hurto, sino el delito en sí. También la policía manifestó que en una casa de las barras vertelleras Camarro encontraron armas, que según la autoridad, era una casa dedicada a venderles armas a los grupos delincuenciales. Además, se capturó a un taxista que, según la policía, se había robado dos millones de pesos a un negocio en Buenaventura. Eso y más en el siguiente resumen judicial. Mediante allanamiento y registro en una residencia ubicada en el barrio Alberto Lleras Camargo, incautaron dos armas de fuego. Presuntamente, la vivienda era utilizada para guardar material bélico, el cual pertenece a delincuentes comunes que hacen presencia en el sector. Se realizó un allanamiento en el barrio Lleras, por parte del GAULA y del personal de la policía, del modelo nacional de vigilancia voluntaria por cuadrantes, donde teníamos información de inteligencia de que allí alquilaban las armas para causar algunos delitos, como la extorsión y el hurto. Y se logró la incautación de dos armas de fuego tipo revólver. En el barrio La Inmaculada fue capturado el taxista Luis Adán García Martínez, de 31 años, el cual es acusado de haber hurtado dos millones de pesos de un restaurante del centro de la ciudad, según denuncia instaurada por administrador de dicho lugar. De acuerdo con la investigación, el capturado, el cual conducía un vehículo de tipo taxi, placas TDT-062, en compañía de otros dos sujetos, intimidaron a sus víctimas con varias armas de fuego de corto alcance y procedieron a hurtarse el producido del local comercial. Gracias a la oportuna información de la comunidad, la policía logró la captura del taxista y la inmovilización del vehículo y continúa en la búsqueda de los otros dos sujetos. En el barrio Naval, la policía del cuadrante capturó a un joven de 26 años que en un intento de hurto agredió con puños y mordiscos a un hombre de 83 años. Por este hecho, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía URI de turno en Buenaventura por el delito de lesiones personales y hurto. En el barrio Bellavista se capturó a Cristian Corrales, de 25 años, quien lesionó a su compañera sentimental, de 25 años, la cual presenta dolor bajito después de haber sido empujada. La mujer, que tiene 11 semanas de embarazo, fue llevada de urgencias a un centro asistencial. En el barrio del Triunfo, los uniformados capturaron a Kevin Ortega, de 18 años, el cual conducía una motocicleta de placas OWE-20A, avaluada en un millón cuatrocientos mil pesos, la cual había sido robada, según denuncia del 17 de enero. De otro lado, a la cárcel de Buenaventura fueron enviados John Freddy Valencia Salazar y Alexandra Aria Zapata, por hurtar de un centro comercial unas vitaminas avaluadas en 187 mil pesos. El juez les dictó medida de aseguramiento preventiva en centro carcerario. Finalmente, se incautó una escopeta con un cartucho calibre 16 milímetros, la cual estaba abandonada y camuflada en una bolsa en el barrio El Caldas. De acuerdo con las pesquisas, el arma de fuego fue abandonada por dos sujetos afrodescendientes, que al notar la presencia de los uniformados del cuadrante, emprendieron la huida. ¿Usted necesita asesoría? Remberto Quiñones Albán, abogado y asociados, le dará la solución a corto plazo. Paquetes jurídicos a personas o empresas, responsabilidad, confiabilidad, compromiso y honestidad. Han pasado más de cuatro meses la desaparición de la conocida líder Mirama Montoya, quien aspiraba en las pasadas elecciones en Buenaventura a las Juntas Administradoras Locales por el Partido Centro Democrático. La Fiscalía ha manifestado que, al parecer, la acción delincuencial fue cometida por bandas al margen de la ley. La Fiscalía General de la Nación ha venido adelantando una serie de investigaciones en el caso de la desaparición de la excandidata a las Juntas Administradoras Locales, Mirama Montoya. Según lo que apuntan las pesquisas hechas por parte de los técnicos fiscales, dicen que estos hechos fueron perpetrados, al parecer, por grupos armados al margen de la ley. Tenemos que decir que lo estamos trabajando en contexto. Cuando hablamos de contexto es porque existen unas evidencias de una realización de hechos por parte de, al parecer, una organización al margen de la ley. Lo que significa es que nosotros estamos haciendo las actividades de agrupación de los casos que por la misma modalidad sucedieron en Buenaventura durante 2015 y en los mismos sectores. Esto nos permitirá a nosotros conocer el fenómeno, seguir con la metodología de abordaje en agrupación y que lo estamos haciendo de una forma conjunto con la Policía Judicial y que se han entregado todas las órdenes a la policía respectiva para la ejecución de las actividades investigativas. ¿En qué vamos? Lo que sí les puedo decir es que nosotros vamos orientados a que la investigación de sus resultados más o menos en seis meses. Mancera manifestó que es necesario que en este tipo de casos las investigaciones se hagan lo más pronto posible, puesto que los familiares requieren de las respuestas sobre los hechos en los cuales el integrante de su núcleo familiar desapareció. Este sábado 30 de enero, gran jornada de vacunación dirigida a niños y niñas de 0 a 5 años, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años y embarazadas. Asiste con el carnet de vacunación a tu IPS, S y EPS o punto más cercano. Tendremos todas las vacunas del programa ampliado de inmunizaciones. BCG, pentavalente, hepatitis A y B, fiebre amarilla, polio, neumococo, rotavirus, sarampión, rubeola, paperas y varicela. Invita a Secretaría de Salud y la Alcaldía Distrital de Buenaventura con responsabilidad. Primero la gente. Sigue la película de los vendedores que están ubicados en el Parque Néstor Urbano Tenorio. Ellos han manifestado que no se van a ir del sitio porque la alcaldía debe plantearles una opción que sea de su comodidad y de su gusto para su reubicación. Aseguran que le pagan un impuesto a recrear con el que se hace mantenimiento al parque y por ese motivo exigen derechos. Luego de haberse conocido la determinación por parte de la firma contratista del malecón Bahía de la Cruz que los trabajos de la primera fase inician el primero de febrero, los vendedores estacionarios que hay en el interior del parque y que están a la espera de una reubicación manifestaron que no se moverán hasta que no sean trasladados a un sitio digno. Hay varias reuniones que los han citado pero simplemente para mostrarnos lo que van a hacer en el malecón, cómo va a quedar el malecón, qué va a pasar en el malecón, pero en ningún momento se han sentado con nosotros a decirnos con usted va a pasar esto, les vamos a hacer esto o esto. Oigo por díseles que han hecho unos cubículos allá, que son unas cositas que han hecho que especialmente para mí y a mi manera de ver son cosas como para las gallinas porque en la galería de Pueblo Nuevo han hecho unas cositas lo mismo y lo que meten es gallina y a nosotros nos están calificando como que si fuéramos igual a las gallinas porque yo pienso que quien inició eso, que hizo eso, es una persona que no tiene pensamiento porque en el caso de nosotros aquí en el parque que tenemos 15, 20 años de estar trabajando en este parque y pagando porque nosotros aquí no estamos de gratis, nosotros aquí nos cobran una mensualidad que tenemos recibos de eso, tenemos camas de comercio, somos organizados, estamos aquí autorizados por los mismos alcaldes y todavía no nos han dicho nada, no sé con qué proyecto han hecho eso allá sin consultar con nosotros. Ellos están dispuestos a llevar el caso hasta las últimas estancias, pues manifiestan que la alcaldía nada tiene que ver con el parque, ya que ellos cancelan unos dineros mensuales a recrear para su mantenimiento. Somos los vendedores estacionarios los que aportamos para el mantenimiento del parque, no la alcaldía. Nosotros aquí pagamos varios kioscos, 70, otros 80 mil pesos, otros pagan 200, otros pagan 400, otros pagan 800, otros pagan un millón de pesos y con eso se le da mantenimiento al parque. Entonces nosotros lo que pedimos es una reubicación justa para los que puedan ser reubicados y los que no puedan ser reubicados una indemnización para que puedan trabajar en otra parte. Los trabajos de la primera fase del malecón se iniciarán por la zona del parqueadero. Esto permitirá tener algo de tiempo para concertar con los vendedores su reubicación. Llama la atención lo manifestado por el vendedor. Las cifras por el pago de rendimiento en este parque son astronómicas si corresponde a la verdad. Recordemos que es curioso porque justamente hay un trabajador de recrear, el señor Londoño que está muy enfermo, a quien le deben tres años de sueldo. La explicación entonces que debe la administración entonces cómo se le debe tanto tiempo a un trabajador en recrear cuando recibe plata de acuerdo a lo que dicen los vendedores sufra cifras muy altas por tener ese espacio de venta de bebidas alcohólicas en el parque nuestro urbano Tenorio. Lo cierto es que el malecón en su primera fase empieza el 1 de febrero según fin de ter, según la administración, según la gobernación del valle. Las horas van a empezar por el parqueadero de vehículos que hay en el parque nuestro urbano Tenorio. Es decir que ya los turistas tienen que pensar en pagar parqueaderos independientes porque ese espacio va a ser intervenido. La Secretaría de Gobierno ha manifestado que está lista para una concertación con los vendedores pero que su actitud es clara. Los vendedores deben ser desalojados para poder efectuar la obra. Espera de todas formas lograr una conciliación. El secretario de Gobierno Luis Fernando Ramos dijo que los vendedores que se encuentran al interior del parque en ese urbano Tenorio deben desalojar el sitio pues es requerido para dar inicio a las obras del malecón Bahía de la Cruz. Se trata de un espacio público que si bien ha contado con la permisividad de las pasadas administraciones es un sitio que no les pertenecen y que invadieron. La obra del parque va que como administración tenemos la obligación de garantizar que la obra se haga por lo tanto lo que tenemos que agilizar es que ellos se puedan trasladar a sus lugares al lugar donde está estipulado para ellos hay un censo que así determina dónde van a quedar y cuántos son y vamos a hacer efectivo eso vamos a pedirles que se ubiquen los que están en el censo y en el caso de otras personas que no están en el censo que tienen la obligación de salir pedirles que por favor desalojen para poder continuar con la obra del parque en nuestro urbano Tenorio. Dijo Ramos que la idea es concertar con los vendedores mediante reunión la manera de socializar el tema de la reubicación de la cual se esperan buenos resultados y ambas partes queden conformes con las decisiones tomadas luego del diálogo esperando no tener que llegar a medidas de choque compras iguales o superiores a 30 mil pesos o 50 mil pesos en almacenes éxito podrás participar en el sorteo de dos paquetes de bonos de 500 mil pesos cada uno para comprar en las tiendas de Viva Buenaventura fácil comprar fácil ser feliz Mario Quintero vuelve a la humata y estamos a la expectativa de saber quién va a ocupar ese puesto como secretario de desarrollo económico y rural con Mario Quintero ahora en la humata hablamos respecto a qué impacto ha tenido el fenómeno del niño en la zona agrícola de Buenaventura según lo manifestado por el director de la humata en Buenaventura Mario Quintero Pretel hasta el momento no se han presentado inconvenientes mayores con las personas que viven de la agricultura en la zona rural de Buenaventura ante la sequía que se está evidenciando en la región pacífico con el fenómeno del niño bueno a través de los tiempos siempre la gran dificultad que se ha presentado es la creciente de los ríos pero en estos momentos no se han presentado ese tipo de fenómenos naturales y tampoco el tema de la sequía por lluvia se ha presentado en el territorio entonces hoy contamos con una tranquilidad ya que nos encontramos en un trópico húmedo no estamos viviendo esas penumbras que están viviendo otros agricultores en el resto del país si lógicamente han mermado las lluvias pero hasta el momento no hay necesidad de implementar sistemas de riego para tener con frescura los productos agrícolas sembrados en la zona explicó el funcionario que aún se están tratando algunos temas de pérdidas de algunos cultivos con las crecientes que se registraron en el 2015 hasta el momento no hemos tenido todavía los rezagos de las olas invernales del año anterior donde por tradición la gente lo que hace es cultivar especialmente en la venga de los ríos y esto lógicamente con cualquier reciente del río pues hace afectación de los cultivos pese a que no se han registrado mayores inconvenientes ni pérdidas de productos con la sequía las unidades de la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural siguen atentos ante cualquier novedad que se pueda registrar no dejes que tu negocio desaparezca mantenerlo vigente es la base del crecimiento y la única forma de ser visible ante tus clientes renueva tu matrícula mercantil del 2 de enero al 31 de marzo de 2016 un mensaje de la Cámara de Comercio de Buenaventura Los que están afectados con el verano en esta región del país son las personas que trabajan con la acuicultura ante la falta de lluvia los estanques donde se crían los peces están en condiciones lamentables Uno de los sectores que si se han visto seriamente afectados con el verano que se está presentando en esta zona del país son los acuicultores pues los estanques que tienen para la cría y cuidado de los peces ornamentales y de consumo poco a poco se han ido secando y las quebradas de donde se abastecen estos sitios registran una reducción del cauce lo cual ha generado cierta preocupación Bueno nosotros trabajamos con la reproducción de peces ornamentales y peces de consumo tenemos una asociación que se llama ASMAR nos hemos visto perjudicados porque ya llevamos más de una semana que no llueve y pues los niveles de los cauces de las quebradas se bajan y de ahí donde nosotros catamos el agua para tener nuestros estanques en buenos niveles o sea nos hemos visto porque se nos han bajado mucho los niveles se calienta mucho el agua y eso nos dificulta el crecimiento y la labor que desempeñamos como agricultores Indicó el hombre que han pensado en utilizar motobombas con la finalidad que los peces estén en buenas condiciones de pronto de pronto adquirir como motobombas para que absorban el agua y vuelvan y la retornen hacer un recambio de agua pues artificial se puede decir porque lo que hacemos nosotros es recambios naturales de agua de las quebradas cae el agua a los estanques y recambia naturalmente pero en estos momentos no tenemos eso tenemos que acudir a motobombas para que saquen el agua y la retornen otra vez al estanque y den aireación al agua ahora solo queda esperar que medidas se tomarán a través de las entidades distritales para que el fenómeno del niño que se ha extendido hasta mediados de este año no siga afectando a los acuicultores Hotel Maguipi el edén del pacífico diseñado para que tú y tu familia disfruten de las mejores vacaciones en las paradisíacas playas del pacífico colombiano contamos con cómodas y agradables instalaciones confortables habitaciones amplias zonas verdes piscina para adultos y niños bar discoteca salón de juegos y la mejor gastronomía del pacífico colombiano déjate seducir por la magia del pacífico colombiano reserva ya un joven de buena aventura quien el pasado 19 de enero sufrió un accidente en su motocicleta falleció ayer en horas de la mañana de esta forma ya son 4 las personas que mueren en accidentes vehiculares en la zona urbana de buena aventura todas relacionadas con motocicletas se suma a esta cifra un caso registrado en Zabaletas hace dos días manifestaron unidades fiscales que en horas de la mañana anterior falleció en una clínica de la ciudad Dubán Darío Zuluá Garistizábal como consecuencia de un fuerte accidente que habría sufrido el 19 de este mes se pudo establecer que el joven se transportaba a bordo de una motocicleta y se dirigía a su sitio de trabajo cuando sucedió el fatal incidente estos hechos se registraron en el barrio el firme Dubán Darío Zuluá Garistizábal fue trasladado de inmediato hasta un centro asistencial de la ciudad en donde pese a los esfuerzos de los galenos murió ocho días después el cuerpo fue inspeccionado por unidades de criminalística de tránsito y fue llevado hasta las instalaciones de medicina legal el hoy muerto era natural de Cocorna Antioquia y contaba 26 años de edad de esta manera ya son cinco las personas fallecidas en accidentes en este año todos los hechos involucran a motocicletas uno de los casos ocurrió en la zona rural y ahora siempre de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país con el patrocinio de Gane Buenaventura y de Agua te facilita la vida empezamos con el Chontico Día el número 35 59 Dorado tarde 58 27 miremos al Paisita Día con el número 94 79 mientras tanto el Paisita Noche fue el número 95 55 también aparece Cafeterito Día con el número 29 69 ahí está Astro Sol el número 70 81 hoy del signo Géminis Chontico Noche el número 09 33 Loterías la de Cruz Roja 59 35 la Lotería del Huila 20 60 a los ganadores felicidades Gane Buenaventura Guate facilita la vida una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inver Pacífico mensaje social descansó en la paz del creador el señor Fabio Vivas Hurtado conocido como Mamita su esposa Marlene Angulo sus hijos Gloria Caterine Yuleida Eber Fabio Hurtado y demás familiares invitan a su velación en la funeraria San Luis del Pailón esta noche y a las honras fúnebres mañana jueves 28 de enero en el cementerio Jardines del Pacífico a las 2 de la tarde por este acto de felicidad expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos La Cámara de Comercio de Buenaventura ofrece el seminario Actualización Tributaria Análisis Legal y Medios Magnéticos 2015-2016 Viernes 12 de febrero de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el auditorio de la Cámara de Comercio de Buenaventura Cupos limitados Descuentos para afiliados y matriculados Informes PBX 24-236-23 extensiones 23-45 y 34 móvil 317-464-09 Gane, gane Híbrido Pacífico Gane, gane Juegos de zar Chance Doble chance Superastro Loterías virtuales Ajá, ajá Gane, gane Multiservicios Giro nacional Recaudos Facturaciones Recargas Endagua y Buenaventura Apostando Ganando y ayudando a la comunidad Gane, gane Híbrido Pacífico Gane, gane Ahora Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección Encuentra en la carrera sexta número 1 raya 20 centro diagonal a la embajada vallenata A la hora de vestir con elegancia y distinción hay un lugar especializado en Buenaventura Creaciones Marina de la conocida diseñadora Marina Vázquez aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión vestidos de novia primeras comuniones graduaciones 15 años y mucho más recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta número 1 raya 20 centro diagonal a la embajada vallenata toda una autoridad en materia de moda Marina Vázquez los espera La alcaldía de Buenaventura a través de la oficina de salud distrital ha manifestado que hasta el momento no ha sido confirmado ningún caso de Zika en esta región del país de todas formas se hacen una serie de planes de contingencia para evitar que este victor afecte a la población La Secretaría de Salud en Buenaventura se acogió a la alerta amarilla declarado en todo el departamento del Valle del Cauca por el aumento de casos del virus del Zika en la región Según lo manifestado por Félix Riascos Brome jefe de esta cartera desde este momento toda la red hospitalaria del distrito está disponible para atender de manera oportuna a los pacientes que lleguen con los síntomas del virus La semana pasada el día viernes la Secretaría de Salud departamental declaró la emergencia amarilla por ocho casos que ya tenemos en el Valle del Cauca especialmente la vigilancia para las mujeres embarazadas como lo ha señalado los lineamientos del ministerio razón por la cual Buenaventura adopta y adapta esa emergencia amarilla y le establece los lineamientos para la misma con toda la red pública y privada del distrito de Buenaventura para que nos allanemos y acojamos a todo el protocolo por la emergencia o la declaración de la alerta amarilla Indicó el funcionario que hasta la fecha no se tiene ningún caso confirmado de SICA en la localidad no obstante se están tomando todas las medidas de precaución existentes para evitar que la población se vea afectada por el vector que es el mismo zancudo que transmite el dengue y el chikungunya cabe recordar que es necesario eliminar todos los criaderos de mosquito como lo son los recipientes con agua limpia y estancada que es donde suele reproducirse en los huevos del zancudo hay que utilizar toldillos para proteger gestantes niños ancianos y enfermos y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura el informativo que todo el mundo ve hasta mañana de Buenaventura de Buenaventura